El modelo del que nos notamos hace ya unos cuantos años realmente estaba sufriendo una crisis, no de modelo, que el modelo sigue siendo el mismo, sino, como diría a continuación, está sufriendo una crisis porque ha cambiado la sociedad y entonces tenemos que readaptar ese modelo. Y nos pilló la pandemia y hemos estado focalizando tanto en la pandemia que no hemos podido avanzar realmente en algunas de las cosas estructurales, como decía el presidente del Consejo de Salud, de los cambios estructurales que necesitamos. Tenemos que pensar en cambios estructurales a medio y a largo plazo, cambios estructurales que tienen que pasar sí por sí, por cambiar la idea que tenemos de equipo de atención primaria. El equipo de atención primaria es mucho más amplio que médico, médica, enfermero, enfermera, mucho más amplio que eso. Tenemos que hacer que cualquier persona que necesite atención sanitaria y llegue al sistema sea atendida por el recurso más eficiente en cada momento. Tenemos que contar, y eso lo han explicado muy bien, con los cambios sociodemográficos. Lo que más necesitan poblaciones envejecidas es el acompañamiento y la atención, fundamentalmente, a los cuidados, mucho más que la atención urgente, que también tenemos que garantizar. Pero tenemos que dotar de más recursos para la atención a los cuidados. Gracias. Gracias.